En el corazón de la bahía de San Francisco se encuentra la isla de Alcatraz. Conocida como La Roca, Alcatraz albergó la prisión más infame del mundo donde ningún prisionero logró escapar. La isla de Alcatraz fue utilizada por primera vez por el ejército de los Estados Unidos en 1853, cuando se convirtió en un puesto militar diseñado para proteger la entrada a la bahía contra invasiones, ya que se encuentra en una ubicación estratégica frente al mar abierto. Incluso antes de convertirse en una prisión, Alcatraz se utilizaba para detener prisioneros. Las aguas gélidas y las fuertes corrientes que la rodeaban hacían que la fuga fuera prácticamente imposible. En 1907, Alcatraz fue designada oficialmente como prisión militar. Y en 1912, se construyó un complejo de detención con 600 celdas en Alcatraz, junto con un comedor y un hospital para atenderlo. La fuga más famosa fue realizada por los hermanos Anglin y Frank Lee Morris en 1962. Lograron salir de las paredes del complejo prisional e ingresar a las aguas heladas de la bahía de San Francisco. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, aunque las autoridades afirman que seguramente se ahogaron. En 1986, la isla de Alcatraz se convirtió en un monumento histórico nacional y sigue siendo uno de los destinos turísticos más populares de San Francisco.